Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Aula F. A quienes nos escuchan en Spotify y nos ven en YouTube, como ya es de costumbre, estaremos conversando acerca de la preparación versus la improvisación. ¿Cuál es la diferencia? Y recuerda, si quieres sacar un alto puntaje en el ICFES o pasar a la universidad, la única opción es prepararte. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Aula F. Mi nombre es Manuela Vive, soy profe de filosofía y hoy vamos a estar conversando sobre la improvisación versus la preparación para llevar a cabo nuestros planes de presentación a los exámenes de estado y exámenes de admisión. Bueno, comencemos pensando qué son estas dos cosas, qué es la improvisación y qué es la preparación. Cuando improvisamos, estamos respondiendo, digamos, de una manera más espontánea y poco planeada a una serie de sucesos o de cosas que nos pueden ocurrir todo el tiempo. Casi que día a día nos estamos enfrentando a la improvisación. Cuando, por ejemplo, en el transporte público sucede un imprevisto que nos retrasa, entonces tenemos que revisar cómo podemos responder a ese suceso de la mejor manera. La preparación, entonces, nos permite con tiempo organizar todas esas estrategias que necesitamos para alcanzar un objetivo determinado. ¿Cómo se entiende esto, entonces, en el asunto de la preparación de los exámenes de estado y exámenes de admisión de las universidades? Si nosotros en algún momento decidimos presentarnos a alguna universidad y digamos que no nos tomamos el trabajo de revisar cuáles son esos requisitos o cuál es ese reto, esa prueba a la que nos vamos a enfrentar, no vamos a saber cuáles son las estrategias que debemos planear para prepararnos de la mejor manera. En ese sentido, entonces, estaríamos improvisando. Digamos que yo llego hoy a inscribirme, compro el pin de una universidad y espero a ver con qué sorpresa me va a salir esa prueba. Realmente puedo enfrentarme a muchas cosas a las que no voy a saber cómo responder en el momento y no solamente por el componente cognitivo o por las preguntas como tal que se hagan en la prueba, que es un componente supremamente importante del que hablaremos más adelante, sino también por mi capacidad de reaccionar a ese momento que me puede generar estrés, tensión y ansiedad. Entonces tenemos estos dos factores que juegan un papel muy relevante en la presentación de estas pruebas, tanto en las pruebas de estado como en las de exámenes de admisión, que es el componente cognitivo, lo que me pregunta la prueba, lo que yo debo saber y cómo debo responder adecuadamente para alcanzar un puntaje satisfactorio y el componente emocional. También es muy importante y tal vez es una de esas cosas que a veces solemos dejar de lado cuando queremos prepararnos o cuando estamos planeando nuestro desarrollo en estas pruebas. Hablemos entonces primero del componente cognitivo. Es muy importante que cuando vamos a preparar una prueba sepamos qué se nos va a preguntar. En el caso concreto, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, las pruebas están diseñadas de forma distinta. La Universidad de Antioquia hace preguntas de razonamiento lógico y comprensión lectora, mientras que los cuestionamientos de la Universidad Nacional son un poco más amplios y su modelo de preguntas es distinto. Del mismo modo, el modelo de admisión es también distinto. En la Universidad Nacional se organizan grupos dependiendo de los puntajes que se hayan alcanzado, mientras que en la Universidad de Antioquia cada carrera o cada programa académico tiene un puntaje de corte determinado que es el que nosotros debemos alcanzar para poder acceder a los cupos que se ofrecen. Es muy importante que sepamos todo esto en el momento de tomar la decisión de qué programa académico vamos a elegir y a qué universidad vamos a apostarle, porque cuando no tenemos entonces esta claridad puede llegar el momento de presentar la prueba y nos podemos pasmar, nos podemos encontrar con una sorpresa porque no nos hemos preparado lo suficiente. De allí la importancia, por ejemplo, de recurrir a los simulacros. Los simulacros nos permiten no sólo saber qué contenidos van a ser el objeto de la prueba y a los que vamos a tener que responder en ese espacio, sino que los simulacros nos permiten también saber cómo nos sentimos nosotros emocionalmente respecto a ese momento. Y aquí vamos entonces al segundo ítem que les había planteado hace un momento y es el componente emocional. Este tipo de pruebas, este tipo de momentos pueden generarnos estrés, pueden generarnos ansiedad, porque son un paso muy importante en la vida. El paso de la elección de la carrera, de a lo que nos vamos a dedicar casi que por el resto de nuestra vida es algo que no debe tomarse a la ligera y por eso debemos estar siempre preparados de la mejor manera. Y hacer simulacros, prepararnos, irnos como ambientando para lo que va a ser ese momento final de la presentación de la prueba es esencial en la medida en que nos va a poder permitir conocernos a nosotros mismos y saber cómo podemos reaccionar ante una circunstancia o ante una situación que puede generarnos estrés. Digamos que en nuestra cotidianidad nosotros podemos responder a los problemas o a las cosas que nos suceden de una manera, de una manera tranquila, de una manera serena, pero cuando nos vemos sometidos a un estrés que puede ser un poco más grande, a veces nuestro cuerpo, nuestra mente reacciona de formas imprevistas. Les voy a contar cosas que podrían pasar en la presentación de un examen de admisión si no nos hemos preparado adecuadamente y si no conocemos cómo respondemos nosotros a esos momentos de estrés, ¿cierto? Podría ser entonces que yo vaya a preparar la prueba y empiece a sentir una serie de síntomas corporales, dolor de cabeza, respiración agitada, náuseas y todo eso me puede distraer del foco principal que es la presentación del examen. Y todos estos síntomas se pueden derivar de esa incomodidad o de ese malestar emocional. Por eso es importante entonces que nosotros conozcamos cómo reaccionamos frente a esas adversidades o frente a esas situaciones que pueden generarnos picos de estrés y ansiedad y en esa medida nos preparemos porque la preparación nos va a garantizar que nosotros lleguemos a ese momento de la prueba confiados, seguros, tranquilos, conociendo cómo respondemos a ese momento emocionalmente y así digamos esa capacidad de claridad emocional nos va a permitir también tener una claridad respecto a cómo tenemos que responder ese examen. Por eso es muy, es muy importante que nos preparemos, que nos preparemos de la mejor manera, que nos preparemos conociendo qué es lo que nos van a preguntar, que nos preparemos conociéndonos a nosotros mismos y cuáles son nuestras formas de reaccionar ante un determinado evento o situación, conociendo los espacios y los entornos en los que nos vamos a desarrollar y ese tipo de preparaciones entonces nos van a garantizar tener un desarrollo exitoso y si tenemos un desarrollo exitoso vamos a poder lograr de manera más fácil y más directa esa meta que nos hemos propuesto que es alcanzar ese puntaje de corte, alcanzar ese cupo a la universidad que hemos soñado y que nos permitirá prepararnos para el futuro. Podríamos sintetizar estas tres claves para lograr todo aquello que nos propongamos en tres palabras, rétate, entrénate y hazme. En el reto conocemos cuál es nuestro objetivo, desciframos qué es lo que queremos alcanzar, en el entrenamiento desplegamos todas esas herramientas que tenemos para lograr de la mejor manera nuestro propósito y finalmente lo hacemos. Lo hacemos con la confianza de que nos hemos preparado adecuadamente para alcanzar ese objetivo. Yo tal vez le agregaría un cuarto, disfrútalo, disfruta ese momento en el que logres alcanzar ese objetivo y en el que tengas el orgullo y la satisfacción de que toda esa preparación ha valido la pena. Te invito a que nos sigas en redes sociales como Grupo Formarte para que conozcas tips, para que conozcas herramientas que te van a ayudar en ese proceso de preparación para alcanzar tus objetivos. Muchas gracias.